Conocí a mi mujer y básicamente necesitaba un guitarrista y ella es cantante y canta a bordo de cruceros y yo me puse a buscar un guitarrista y de repente dije, pero yo soy idiota, si yo toco la guitarra, me voy con ella y ya está, o sea, estoy enamorado, ¿qué estoy haciendo? Estás, Emilio, te costó un poco pero bueno, al final entraste en tus cabales, ¿eh? Sí, 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 no, totalmente Bueno, es más, si ves yo no sé cómo nos cogió Norwegian Cruise Lines para, pues tú ves la demo y la ves allá cantando, mirando a cámara y yo venía de la comedia, entonces me pongo a tocar la guitarra y tú ves a un tío detrás parecía como uno de figuración pero además estaba gordo yo pesaba 108 kilos, ahora peso 80 Estaba así, sí, sí, sí en una época mal y no sé cómo nos dieron el trabajo, pero nos lo dieron entonces tuve cinco años, básicamente, que sí que a lo mejor actuaba para el crew, o cada vez que estamos en tierra actuaba en algún sitio o lo de la Argentina, que no sé qué Pero tu ritmo bajó mucho entonces, ¿no? Claro, el ritmo de actuaciones escribía constantemente y los barcos son una fuente de inspiración pero... Metámonos entonces, dado que lo has mencionado has hecho ahí una asociación perfecta cuéntanos cómo es cómo es el trabajar en una línea de cruceros Mira, trabajar en una línea de cruceros es una experiencia totalmente diferente a cualquier experiencia que te puedas imaginar Voy a nombrar primero el bad side porque creo que solo tiene un lado malo Ok Que es básicamente que desconectas literalmente de cualquier proyecto que estés sembrando amistades, círculos donde estés metido la familia, desapareces Entiendo Es más Es más El círculo vicioso es que tú vas a un barco trabajas ahorras un dinero Ajá Porque en casa es más difícil ahorrar Tienes que pagar lo alquiler todas las historias Claro Pero luego Ese dinero que has ganado si no tienes nada montado en tierra cuando vuelves al año te has quedado sin dinero A no ser que llegas en Filipinas Entonces Entonces le das educación hasta tus nietos Vale Este Entonces Te altera un poco tu ritmo de vida o quién eras hasta entonces digamos si te metes de lleno Yo para que te hagas una idea de cómo fue de estresante el primer contrarato Yo bajé de 108 a casi 70 y pico kilos en un mes y medio en Alaska Y tú dices ¿Cómo puede ser? Por favor cuéntanos ¿Cómo pudo ser? Pues pues a más comía como un animal y yo creo que fue una mezcla entre el cambio de vida o sea el 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 pasar de la de mi zona de confort donde tengo mis clases que daba estanda mis teatros mi no sé qué mi música a de repente estoy en un barco entonces que hay un movimiento de términos marítimos que no entiendo no es que tenga que actuar una vez o dos a semana es que tenga que actuar cuatro horas todos los días apréndete diez canciones nuevas todos los días y estrenalas haz todos los cursos de cuando tú estás en un barco tienes que saber salvar vidas tienes que saber cómo funciona o sea todo ¿Qué me dices? ¿Obligatorio esto por ser parte de la del crew de la tripulación? es mandatorio saber desalojar el barco saber salvar vidas hay drills gracias al Costa Concordia ahora los drills se hacen antes de zarpar tienes que tener un curso de bombero tienes que madre mía sí, sí, sí y cómo sobrevivir en mitad del mar en de Naufrado y tal o cómo sí sí, sí, sí y bueno y entonces pues nada me fui a me fui a un factory me compré una chaqueta y cuando volví yo no me servía nada de todo lo que me había comprado o sea además me acuerdo me acuerdo que nuestro primer contrato fue en Alaska en un barquito precioso se llama Norwegian Sun y tocábamos en el observation lounge que era justo en la prueba del barco que es el frente del barco ¿verdad? la prueba es el frente del barco es el forward y es un sitio maravilloso donde la gente se sentaba y estaba viendo en una vitrina pues todo el paisaje Alaska el sol no sé qué tal y nosotros hacíamos música ahí un sitio maravilloso y recuerdo que fíjate tú llegas a Vancouver porque estapamos a Vancouver sin haber dormido mi mujer vivía en Buenos Aires porque grabamos la demo pero ella se fue a Buenos Aires entonces ella se estudió la música por ahí y yo me estudié la guitarra en Madrid sí y entonces no ensayamos no pudimos ensayar entonces llegamos sin dormir te levantan a siete de la mañana venga al barco ya en cuanto llegas al barco venga a hacer exámenes no sé qué no sé cuánto está terminas venga a actuar entonces llegas ahí y cuando vas a actuar el primer día viene el bandmaster que es el jefe de los músicos y mira básicamente a ver si sirves para estar ahí si eres músico pero no tienes el material muy rodado bueno se supone que te dan unos meses para rodarlo y tal pero si no eres músico y no hay chance de que vayas a funcionar chao la semana que viene vienen otros y bueno madre mía o sea que encima competitivo no no o sea es así y entonces Natalia sale así se llama mi mujer sale y canta One de YouTube U2 diríamos en España y entonces se acerca un señor de Nueva York y nos dice oye me ha gustado mucho muchas gracias y nos da un tip de 50 dólares y entonces Natalia y yo decíamos ah Noruja Cruise Lines ah o sea que hacemos esta ruta ah entonces vamos a hacer una cuenta 50 dólares por nosotros hacemos 4 set al día bueno nunca más nos dieron una propia fantasma idea en 5 años una noche vieja porque porque no sucede y porque además en esta compañía está prohibido darle tips a los músicos que me dices si y bueno luego el jefe se levantó se acercó y a mi no sé si te ha pasado alguna de estas que te pone muy nervioso y te agachas y el el pantalón hace y se te rompe por detrás no no me ha pasado nunca que recuerde bueno pero lo he visto lo típico también sale en las películas pues nada se me rompió por la costura se me rompió por la costura con lo cual fue toda la conversación así que tal muchas gracias si 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 vais fenomenal y y tío y ahí arrancamos y estuvimos 5 años viajando y lo bueno es que cada semana había un cómico pero cómicos de de late night shows de comedy central de lo que hubiese en el momento en el barco con lo cual he conocido a a gente pues por ejemplo tengo mucho cariño a Rodney Laney que está es de New Jersey pero si le buscas ha estado en late y ha estado en late night shows flip shows de de Florida que aquí en España se hizo famoso porque él hacía un anuncio que estaba barriendo así y pasaba un coche y decía ah si jolín del Renault Clio podía ser si 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 claro que me acuerdo claro y es que y luego iba y estaba un tío escuchando claro claro que era que iba tan rápido el coche que se lo escuchaba siempre la misma claro el mismo troncito de la canción pues el tío que barría era este tío y y gente maravillosa entonces entonces veía comedia constantemente conocía cómicos que te contaban anécdotas bueno y amagos y cosas de las vegas y tal que dices es alucinante y después tenía mucho material para escribir porque tío lo que pasa encima de un barco si es que es que no te lo puedes creer no te lo puedes creer y no te lo puedes creer no te lo puedes creer Gracias.